¿Cómo están? Nosotros felices porque de verdad nos encanta cuando van cada uno de ustedes a representarnos a las diferentes ciudades y un beso para todo ese público que está ahí pegado y conectado también a través de las redes sociales. Hoy hablaremos, James, escucha bien, los pros y los contras de algunas dietas para bajar mucho en poco tiempo. Así que yo quiero que ustedes me digan qué dietas has intentado para bajar rápido y nuestro hashtag es Pierde20Libras. Entonces, mándanos lo que sé que quieras hablar acerca del tema porque José Fernández, nuestro entrenador, nos trae algo fabuloso. ¿Cómo te vas a cocinar? Muy importante. Hoy vamos a cocinar con justamente el ganador de Top Chef Estrella porque David Chocarro me va a estar acompañando aquí en la cocina. Vamos a preparar una receta deliciosa y además les voy a contar un poquito de cómo la pasamos en el Carnaval de la Calle 8 el día de ayer. Así que muy importante, la pasamos muy bien. Mi gente, y es lo que usted seguro, seguro va a sentirse identificado es con el otro hashtag que tenemos esta mañana, hashtag primer día de trabajo. ¿Usted hoy está viviendo su primer día de trabajo o hace poquito o ha tenido alguna experiencia cómica o algo vergonzosa? Pues cuéntenos a través de arroba un nuevo día, hashtag primer día de trabajo. Pero ahora vamos a pasar con Neida Sandoval que no es su primer día de trabajo. De seguro que no. Y la noticia adelante. Buenos días, pajaritos. Vamos a saludar a Nena Tweet, que fue nuestro primer retweet de la mañana. Un beso para ti, lo prometido es deuda. Y comenzamos con lo que me dijo el pajarito. Miren a Shakira, que se vistió de blanco, de Rachel. Rachel Díaz, que tiene una foto en bikini de aquí para arriba. Yo no se la mostré para que se metan y la sigan. Pero llegó el momento de ver lo que está pegado. Una carrera fabulosa. Y fabuloso es lo que viene aquí en Un Nuevo Día. Tú no te puedes mover de ahí porque te cuento que en Un Nuevo Día le traemos todos los detalles. De... Dale que vamos a ver un adelanto de las siguientes historias que le vamos a presentar a esta hora aquí en Un Nuevo Día. Yo de verdad, yo no soy parte de eso, por favor, discúlpenlo. Mejor vamos a ver lo que me dijo el pajarito esta mañana. Eso no fue lo que me dijo el pajarito. A mí no me ha contado nada de eso. Yo no he visto nada en Twitter. Hasta que no lo vea en Twitter, no lo creo. Paulina Rubio. Vamos a hablar de Paulina Rubio y cambiar el tema, aunque ella también causa polémica de vez en cuando. Dice, lista para cualquier sorpresa. Y miren este video en donde comparte algo con ustedes en las redes sociales. Escuchen. Me acuerdo esta mañana que nuestro hashtag, primer día de trabajo. Y qué más oportuno que pasar con nuestro invitado de hoy, nuestro amigo. Chicos, ustedes preséntenlo. Gracias, Rosario. Me empezó a temblar una pierna sola y entonces el escritorio empezó... ¿Cómo sería la tembladera de pierna? Solo la derecha. Solo la derecha. David Chocarro, yo siempre reviso tu pajarito, así que espero que te guste. Vamos a ir a lo que la gente está escribiendo porque estamos hablando acerca de hashtag pierde 20 libras. José Fernández con nosotros, nuestro entrenador fabuloso, a responder sus preguntas. Vamos. La primera, directo. Vamos con Cris Barado, que eres muy claro. Vamos con la próxima pregunta. La hace Dalis Argueta y dice, andar por semana, muy importante. Luisa Camacho dice, ay, se debe estar tomando el batido. Muchísimas gracias, José, pero no puedo dejar de responderle a Melia Madrid, que me escribió ahorita por Twitter, urgente, ¿cómo evita la ansiedad? Y yo creo que esa es la pregunta de muchos. Ah, bueno, claro que sí. Ansiedad a cualquier tipo de hora, gelatina sin azúcar, chantilly, ¿qué se llama? ¿Chantilly? Chantilly con un poquito de canela, almendra, eso te va a parar la producción de serotonina en tu cerebro y te va a quitar la ansiedad. Me encanta, lo necesito ya. Sí, muchísimas gracias, José Fernández. Sígalo por Twitter para que le siga respondiendo porque siempre responde. Enseguida. Gracias.